¡Soy el cacique y te invito a que estés con nosotros en este Junta Histórico Panamá y Puerto Rico! Tremenda gala artesanal, viernes 19 y sábado 20 de noviembre en el Rubén Rodríguez de Bayamón, ¿con quién? ¡El Gran Corpo de Puerto Rico! También estarán la Sonora Ponceña y Luisito Carrión para que bailes toda la noche. Adquiere tus boletos antes que se acaben porque... ¡Tú tienes que estar aquí!